En principio, bueno, les contamos que ya creo que la mayoría tomó conocimiento, tuvimos la Asamblea de Consideración de Memoria y Balance el 5 de noviembre, por primera vez en mucho tiempo dos balances a considerar, de acuerdo a las nuevas resoluciones, el periodo de pandemia se suspendieron todas las actividades gremiales, entonces una vez que se liberaron a partir del 1 de septiembre y con las comunicaciones y los plazos legales, el 5 de noviembre se realizó la consideración de Memoria y Balance en el camping con los protocolos nuevos que exigían una serie de consideraciones que estaban estipuladas en la convocatoria. También con respecto al cumplimiento de plazos vencidos, renovados por el Ministerio por la pandemia, se va a dar el 28 de enero la renovación de autoridades. Ya está publicada la convocatoria a elecciones, está en el periodo de consideración ante la Junta Electoral, la fecha es el viernes 28 de enero, de 8 a 16 horas, en donde se va a hacer la votación para renovación de comisión directiva. Es una nueva lista, una lista con mucha gente nueva que hemos incorporado, así que bueno, eso es una etapa a cumplir. También de las cosas pendientes fue la temporada de pileta, que el año pasado solamente pudimos tener la colonia. Este año ya tenemos organizada la colonia y también tenemos organizado todo lo que va a ser el funcionamiento de la pileta para el público. Para eso se tienen que acercar como siempre a las oficinas nuestras de calle 25 de Mayo, donde le van a informar los costos de la temporada, del mes o del día, diferenciado del empleado de comercio con los terceros que suelen concurrir. Como siempre, el titular empleado de comercio concurre gratuitamente a la pileta. ¿Hay una fecha estipulada para el comienzo? No, creemos que vamos a comenzar en el fin de semana previo al 13 de diciembre, que es el comienzo de la colonia. Bien. Retiriéndonos a la colonia, la colonia ya tiene fecha de inicio, es el 13 de diciembre, ya los papás tienen un grupo que viene de años con los profesores, donde se están poniendo en contacto para las reuniones previas sobre todo lo que va a ser el funcionamiento de colonia, con costos y demás. Y creemos que ese fin de semana previo es el que vamos a empezar con el tema de la pileta para el público en general. Estamos en plena tarea de mejorar el tema pileta, pintura, rasqueteo y todo eso. Pero todo preparado para vivir una nueva temporada. Totalmente. Y este año le vamos a agregar el plus que en temporada vamos a festejar el Día del Empleado de Comercio, que por el tema pandemia no lo pudimos festejar, así que estamos fijando una fecha, que va a ser durante el mes de enero, para convocar a los empleados de comercio en todo el predio nuestro del camping, celebrar el día que es tan importante para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!